¿Qué es el CAI? Estamos muy satisfechos de empezar nuevamente esta andadura con el CAI, que anteriormente interrumpimos un par de años, y ahora ya retomamos otra vez el poder uniformar al CAI. Se han utilizado para vestir este año los últimos tejidos, últimas novedades, tejidos de rajilla, transpirables 100%, que proporcionarán una muy buena comodidad a todos estos muchachos. En asuntos de estampación se ha trabajado con el tema del transfer, para hacer una sublimación, que las camisetas sean más ligeras, pesen menos, etc. Y en cuanto a diseño, hemos tenido un poco en cuenta el último año que vestimos con ellos, y hemos querido hacer un pequeño guiño y recordatorio al año que se ascendió a ACB, y la camiseta, si veis, tiene motivos, sobre todo rojo, que es el color corporativo, con detalles en blanco y en negro, que es lo que nos recuerda un poco a nuestra anterior andadura. En la segunda equipación hemos incorporado como novedad el color gris, con unos detalles a los lados, que le hace un diseño atractivo, y como camiseta de prepartido, el color negro, que queda muy atractivo con el diseño que habéis visto. Esperemos que le guste a todos los abonados y todos los simpatizantes del CAI. Estarán próximamente en las tiendas, a partir de la primera semana de septiembre probablemente, ya se ha hablado con las principales tiendas de Zaragoza, Corte Inglés, Decalón, etc. Y en las tiendas especialidades estará una representación de todo el merchandising del CAI, para que todo el mundo pueda tener acceso a ello. Todavía no, estamos en esta semana, aproximadamente ya se cerrará todo, intentaremos que sea lo más económica posible, para que todo el mundo pueda tener acceso a ello. Gracias.